Zapatos, bolsos y otros accesorios de cuero y similares son sometidos a los diferentes procesos industriales en establecimiento, lo que garantiza una reparación y reutilización del producto que no se desecha, sino que ahorra costos y aporta a la conservación del medio ambiente. Darle una segunda vida, una segunda oportunidad a esos artículos que tanto aman, por así decirlo, o también buscamos el tema de la economía. Por ejemplo, un par de zapatos cuesta alrededor de unos 200 mil, 300 mil. Tenemos clientes que utilizan artículos aún mucho más caros de marcas especiales italianas, donde a través de la reparación le damos una segunda vida a ese artículo y de paso estamos economizando, como también estamos a través del reuse aportando un beneficio a este tema del medio ambiente y la contaminación y eso. Pese a la drasticidad del confinamiento que los obligó a cerrar durante un par de meses, este emprendimiento se resiste a desaparecer, se mantiene a flote y tras la cuarentena volvió a generar varios empleos directos e indirectos y a recuperar la confianza de sus clientes que optan por estos procesos tradicionales. Los tenis en estos momentos, pues la gente se acostumbró a andar en tenis. A los tenis le realizamos procesos de pegue vulcanizados, como también procesos en lavandería o limpieza, como también restauraciones de color. En segundo lugar, estarían los zapatos de cuero. Pese al avasallamiento de la tecnología, la modernidad y la virtualidad, oficios como este se mantienen vigentes en Santander y se constituyen en el sostén de decenas de familias bumanguesas. Gracias. 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 Gracias.